Saludos amados, yo soy Metatron y les doy la bienvenida a este encuentro. Hoy hablaremos sobre un aspecto de la experiencia humana relacionado con la soledad, el hecho de estar solos versus comprometidos en una relación de pareja y la inquietud que apunta el hecho sobre cuál debe ser la condición que permita un mayor avance del alma, un tema oportuno y pertinente para estos tiempos, y añadiremos para los muchos buscadores en masa quienes aún se hallan en la dualidad del plano terrestre, mientras el planeta se acerca a su proclamada ascensión. Muchos trabajadores de la luz se encuentran actualmente en estado de soledad y se sienten confusos de algún modo por dicha situación. Comprensiblemente, el aspecto de la soledad puede hacerlo sentir aislados de su zona de confort y lejos del deseo condicionado de estar en una relación de pareja. La respuesta corta es que ambos estados, tanto el estar en pareja como el estar solo, tiene su propósito divino, y destacamos la palabra ambos. Mucho se gana al estar comprometidos en una relación amorosa, y esta es una ocurrencia natural en la mayoría de las estadías en el plano terrestre. Sin embargo, maestros, hay un gran propósito para la soledad, y muchos de ustedes han planeado estar solos en este periodo. A pesar del sentimiento de que deben encontrar un compañero, la elusiva alma gemela. Y añadimos que existe mucha confusión respecto al concepto de llama gemela o compañero del alma, como del rol y naturaleza de una compañía óptima para lograr la maestría del ser. Existe un dicho común para ustedes, el cual es el siguiente. Hay un tiempo y una estación para todo propósito. Tiempo para nacer, tiempo para morir, tiempo para sembrar, tiempo para cosechar, tiempo para estar en pareja y tiempo para estar solos. Tiempo para cada propósito divino. Como ven dentro de la dualidad, cada condición tiene su contraparte, su opuesto. Para muchos trabajadores de la luz, este es un tiempo de soledad. Para otros no lo es, pero para una enorme mayoría de ustedes, la soledad ha sido específicamente elegida en este periodo como una opción de avance hacia la ascensión. En un aspecto, la ascensión es ese tiempo en el cual se facilita un mayor alcance dimensional permitido dentro de la matriz de la Tierra. Este tiempo de soledad como opción elegida es para algunos una coyuntura oportuna para poder autoexaminarse. Este es en realidad un tema muy importante y oportuno. Maestros, muchos de ustedes, particularmente los mayores de 49, el ciclo de siete veces siete, se encuentran en un estado de soledad. En muchos casos, después de haber tenido pareja, haber roto relaciones o finalizado contratos matrimoniales. La soledad es una noble condición. Retomando sus propias palabras, el alma llega sola a la Tierra y el espíritu parte solo de la Tierra. Para aquellos que buscan una luz santificadora, para aquellos buscadores enmarcados dentro de una elección llamada consagración a la iluminación, la soledad es específicamente parte de su plan de vida. Elegir estar solos por un tiempo, después del sexto y séptimo septenio de vida. Para muchos de ustedes, quienes se encuentran en un estado de soledad en este tiempo, en este ciclo de vida de ascensión planetaria, están solos previo plan o diseño acordado. Ahora es el tiempo que ustedes han elegido para estar solos. Esto no significa que vayan a estar siempre en soledad. Significa simplemente un tiempo que ustedes han elegido para trabajar para sí mismos. En muchos casos, para lograr el amor propio. El amor propio es una condición que muchos, especialmente aquellos enraizados profundamente en el cristianismo, han perdido. La cristiandad, a través de sus enseñanzas sobre el pecado original, el que ustedes eran imperfectos, imperfectos por naturaleza y muchos lapsos de vida han transcurrido arrodillados y pidiendo perdón por quienes son. Ustedes han perdido su sentido de la divinidad y han encontrado más fácil dar que recibir. Se perdió el derecho al equilibrio. Entonces, pueden constatar que un aspecto muy necesario para activar el campo cristalino es la restauración del amor propio. La soledad, como ven, tiene su propia santidad y su propio tiempo. Es un estado de reverencia sublime del ser. Su vida y su experiencia en este plano es su propia creación, su propio tapete de vida, tejido por sus creencias individuales. Las relaciones son un método para reflejar el afecto por su sistema de creencias y retroalimentar lo que simplemente se enuncia y lo que no. El desprendimiento requiere que el individuo explore al ser para reconectarse con el horizonte interno y esto facilita la soberanía. En realidad, el alma es andrógina, autocontenida y autosuficiente. No significa que el amor no sea la base frecuencial. En realidad es la vibración más elevada, pero es una vibración generada por el alma ascendida hacia el cosmos y una armónica colectiva de vibración de amor cristalino. No se realiza con una pareja específica. Se realiza en una armónica universal con todo lo que es. Esto es en realidad parte de la activación del ser hacia la resonancia divina del campo cristalino cuántico. Es quienes son. Es el yo soy el que soy. Pregunta. Muchos matrimonios parecen romper en los tiempos actuales después de muchos años de convivencia y el compromiso de larga vida no parece perdurar. ¿Ha cambiado dicho paradigma? Respuesta. Ahora entramos a un tema más complejo, que se ha malinterpretado frecuentemente y que tiene muchos matices. La familia de uno son verdaderamente todas las almas, toda la humanidad y en la elección terrestre de la dualidad existen muchas formas de contratos. Ahora les diremos que las relaciones de matrimonio de por vida no funcionan realmente en estos tiempos como tampoco los parámetros convencionales y legales dentro del nuevo paradigma. Algunos perseveran, la mayoría no. Les diremos que es mejor finalizar una relación en la cual se encuentra bloqueado el flujo creativo del amor, que mantenerse a la espera dentro de una relación disfuncional donde lo único que reina es el desdén y la rutina. Muchas almas que finalizan una relación disfuncional encuentran que la relación realmente mejora una vez que se disuelve el matrimonio. Debemos decirles que el índice actual de relaciones matrimoniales que finalizan en divorcio está en su más alto nivel en todo el plano terrestre. Esta situación es global. Asimismo, la disolución de las relaciones de convivencia donde no hay consumado un matrimonio legal también están en su índice más alto. Ustedes ven que el paradigma está cambiando. Las parejas continuarán eligiendo diferentes parejas y en algunos casos de diferentes géneros. Y eso también es parte del nuevo paradigma. El equilibrio en las relaciones es esencial y los contratos de asociación son tan variados como las flores del campo. Variados en forma, diversos en color, en género, en propósito, modelo y duración. Todo se está imponiendo ahora. El amor tiene muchas caras. El ADN está cambiando. De hecho, es el catalizador del prototipo de cambio de las relaciones y éstas evolucionan como debe ser. Se elige el tipo de relación con un propósito definido y el arquetipo de los variados criterios ha cambiado y continuará cambiando en estos acelerados tiempos. Queridos, el cambio es la naturaleza de la realidad. La mayoría de las enseñanzas de la vida se reciben cuando se evalúan tanto las relaciones que finalizan como las que florecen. Pregunta. ¿Qué hay acerca de la crianza de los niños y el efecto cuando estos provienen de hogares rotos? Respuesta. Esta también es una pregunta y un asunto que se enfocan dentro de la complejidad del cambio y del sistema de creencias. Hubo fases de tiempo de existencia humana tanto en el continente de Mu, Lemuria, en Rama, ahora China e India y en la Atlántida, donde la crianza de los niños se realizaba dentro de un contexto comunitario. Se trataba de una metodología culturalmente aceptada para la crianza infantil y en ciertas formas ha sido lo más elevado y refinado que ha ocurrido desde entonces. Los niños realmente conocían a sus padres biológicos, pero la crianza era ofrecida a todos por igual y en grupo, lo que permitía a cada uno de ellos un estatus igual de amor, educación, oportunidades, salud y bienestar emocional a través de varios seres devotos y profesionalmente amorosos. De algún modo eso suena bastante extraño y frío para muchos de ustedes dentro del paradigma actual, pero el sistema ofrecía muchas más ventajas que las actuales. Desde una base global existen literalmente millones de niños quienes son esencialmente abandonados y funcionalmente dejados huérfanos, teniendo que valerse por sí mismos, no sólo en lo que ustedes denominan el tercer mundo. El asunto es que muchos de los niños de hoy en el primer mundo son niños productos del divorcio y en sus propios términos de matrimonios rotos. Estos niños entienden claramente que el sistema de matrimonio actual simplemente no funciona. A medida que estos niños se van haciendo adultos va emergiendo un nuevo sistema de relación. Emergerá dentro de una nueva estructura legal, un nuevo sistema de definición de relaciones, de legalización de matrimonios. Pronto será protocolizado. Estas relaciones se estructurarán a partir de convenios legales a un término más corto. En algunos países se establecerá la opción de contrato matrimonial a tres años y estos se ajustarán a la realidad del paradigma de las relaciones actuales. Estos matrimonios son en esencia convenios legales de corta duración con una clara definición contractual y finalizarán de acuerdo con el límite de tiempo o de manera opcional, mutuamente renovables al finalizar cada fase y con un espacio para reconvenir los términos. Las cláusulas incluirán condiciones sobre el bienestar de los hijos y definición clara de responsabilidades. Estos contratos crecerán en popularidad y se extenderán globalmente según las leyes. Estos funcionarán. Por supuesto, conllevarán sus propios desafíos y responsabilidades. Proveerán sus propias promesas, las promesas de un nuevo paradigma, pero también habrá espacios y oportunidades de ajustes, así como la facultad para reevaluar los términos. Esto permitirá un mayor reconocimiento del ser. Además, serán diseñados para evitar bloqueos energéticos y reducir la tasa de matrimonios disfuncionales. En esta forma, las personas se verán a sí mismas como un ser total y no como de propiedad del otro o como la costilla de alguien más. Cada uno aportará su ser integral, total, mediante un flujo vigoroso de energía dentro de la relación, de una forma infrecuente actualmente. También habrá puntos de escape previamente acordados, que permitirán el libre albedrío y libertad de cambio. Las personas compartirán de sí lo mejor, sin compromiso de individualidad. Cada uno reconocerá la divinidad del otro y preservará la dignidad de su propio ser. La religión también será objeto de una gran revolución como resultado de la ascensión. Naturalmente, que las religiones establecidas que ejercen su control mediante el miedo, particularmente la cristiandad, el islamismo y el judaísmo, se resistirán. Pero al final, su inhabilidad para mantener y atraer seguidores los forzará a cambiar, disolver y reemerger dentro de parámetros menos restrictivos. Las religiones que se controlan a través del miedo ya están perdiendo su empuñadura, y esto continuará. Actualmente, el colectivo de la humanidad no reconoce ni entiende verdaderamente la naturaleza del alma, de su ser divino. Desafortunadamente, el ser está relegado al reino de la personalidad, al ego de las masas. Es cierto que un elevado cociente de luz está siendo despertado ahora en el planeta, mucho más que cualquier otro tiempo. Sin embargo, solo un 11% de la población es el que se ha activado en el sendero probable hacia el despertar. Ese es un número suficiente para manifestar la ascensión. Ya se ha logrado bastante, apreciados maestros. El aspecto de esta estancia de la humanidad y la multidimensionalidad no es verdaderamente entendido incluso por aquellos conscientes de esa realidad que ustedes denominan reencarnación. La religión occidental no la enseña, y las religiones orientales que lo hacen no son totalmente precisas. Los lapsos de vida no son lineales. Todos ellos ocurren simultáneamente dentro de lo que puede denominarse el potencial del campo cuántico. El aspecto al que ustedes se refieren como karma es también mal interpretado. Las almas no son castigadas. Todo lo que ustedes conocen como pecado es en verdad conocimiento no utilizado. El karma entonces sería una acción del ser. El ser superior provee al alma de un mayor aprendizaje, de un mayor desarrollo del alma, de un mayor despertar, para lograr el equilibrio, lograr el autoequilibrio con el ser multidimensional. La religión en el nuevo paradigma deberá centrarse en el individuo. Deberá reconocer verdadera la naturaleza del ser, la naturaleza del alma divina. Ninguna de sus religiones mundiales responde verdaderamente a estas cuestiones actuales. Ninguna de sus religiones responde a las preguntas del verdadero hombre cósmico cuyo origen es multidimensional, extraterrestre y que debe llegar a entender el nuevo paradigma. Ninguna de las religiones de tendencia actual puede expresar con precisión y completamente la verdadera historia del hombre sobre la tierra. No existe una verdadera religión como tal en el planeta actualmente. La mayoría de las religiones son compradas y vendidas a partir de plantillas preestablecidas. Ninguno de los dogmas actuales es completamente correcto. Podría decirse que la religión más cercana es la budista tibetana, pero también ésta tiene sus falencias. Algunos seguidores del sendero del chamanismo indígena han encontrado su vía, pero para ello se requiere perseverancia y propósito puro. El hombre busca más fervientemente ahora que en cualquier otro tiempo del planeta y buscando por sí mismo tiene el potencial para manifestar la luz. Incluso aquellos dentro del movimiento de la nueva era están sujetos a la fragilidad del ego y a las creencias de los sistemas personales. El discernimiento es la clave. Cuando no se conserva la integridad, se pierde la conexión con el verdadero espíritu y todo el que sea humano está sujeto a caer en esto, si pierde su integridad. Verdaderamente, el camino hacia la ascensión es la habilidad que tiene cada alma de elevarse dentro de su ser superior. Miren hacia adentro y encuentren su propia divinidad dentro de su corazón. No a través de seguir ciegamente a un gurú o líder espiritual, sino a través del ser. Queridos, acepten como cierto solamente lo que individualmente resuene dentro de ustedes y no cedan su poder a otros. Cada uno de ustedes puede y debe canalizar a su propio ser superior. Estudien, observen, escuchen, disiernan, evalúen y acepten solamente lo que resuene dentro de ustedes. El camino hacia la divinidad se hace a través de autodefinirse y buscar ese aspecto de Dios dentro de cada uno de ustedes. Estudien, busquen y trabajen. Descubran su camino. Descúbranse a sí mismos. Amense a sí mismos. Amen a la divinidad dentro de sí. Descubran los aspectos multidimensionales de su verdadera alma. Esa es la nobleza de la soledad. Ustedes son amados y así es. Esa es la nobleza de la soledad. Ustedes son amados y así es.